La llaman poinsettia, pascuelo, flor de navidad, pero ¿qué sabemos de esta planta? Poinsettia se llama porque el primer embajador americano en México, Joel Poinsett, envió unas plantas a su ciudad natal en Filadelfia, una planta que tuvo mucha aceptación en Estados Unidos hace 200 años, pero su nombre botánico es Euphorbia puchérrima, que significa la euphorbia más bella. Hay macetas de 2 litros que pueden ser de 8 meses de cultivo, hay maceta del 14 que está entre 4 y 5 meses y hay una maceta del 13 que está entre 3 y 4 meses. Con este color rojo intenso hay dos formas de conseguirlo. Una es con el abonado, necesita un abonado de liberación lenta que poco a poco vaya absorbiendo el abono y otra es por el tema de las olas de luz. La poinsettia en su estado originario necesita 14 horas de oscuridad absoluta y 10 horas de mucha intensidad de luz. Hay blancas, hay rosas, hay blanca con rojo, hay diferentes tipos, esto lo hacen a través del laboratorio, pero su color originario es el rojo. Calefacción muy alta, fatal para esta planta. Si pudiese aguantar con 18 graditos en un sitio con muchísima luz, no con sol directo. Yo aconsejo regar dos veces a la semana, coger un vaso de agua normal, echárselo por encima poco a poco. Si una casa no tiene posibilidades de tenerla en un sitio que hay mucha luz, con una vez a la semana hay suficiente. Lo ideal es, a partir del mes de enero, en vez de febrero, sacarla con la maceta así y plantar siempre en un sitio que esté como mínimo 5 o 6 veces más grande el tamaño que está. Y si se puede plantar en el suelo, muchísimo mejor. Y si se puede plantar en el suelo, no con sol, 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 no con sol. Y si se puede plantar en el suelo, no con sol.